De Jesús, Amén ¿Por qué se van a citar este versículo? Lo que pasa, el trabajo del hermano Miguel Él es maestro de obras Maestro de construcciones Y tenemos acá un hermano se llama Neemías Él es un constructor de murallas La palabra murallas, muros La Biblia dice que Después del exilio Babilonia Shopen en la tierra de Jerusalén Y la tierra de la ciudad de Jerusalén Estaba derribada Y totalmente hermano Se que van a pedir una carta al gobierno De Babilonia Y Shopen en la ciudad Y la Biblia dice Shikibán construir o reconstruir El muro alrededor de Jerusalén La tierra de Jerusalén Donde Shikibán vi habitar Los hijos de Dios Los hijos de Israel La Biblia y la historia Como van a enseñar De que hermano en Jerusalén Y totalmente hermano Estaba derribada Pero cuando hermano Hermano Neemías Shumach lejunchak Shumach lejunobora Y cuando lejunobora Hermano Shuchap lebej Y Shukibán Y Shukiza Satisfactoriamente Y la huum obra Shumago Shukiza Pero el problema Hermanos Se levantaron Tres enemigos Cuantos enemigos De enemigas Tres Cuantos enemigos Tres Todo hay enemigos Pero es normal En la vida Cuanto no va a tener enemigo La Biblia nos enseña No es algo nuevo Tener enemigos Katampe hermano Dice la Biblia Hermano Dice Cuando oyó Zambalat Que nosotros Edificábamos El muro Que hizo Contento Que dice su Biblia Se enojo Que es enojar Shberriwal Y se enfureció Que es enfureció Siervo Rival Pero la palabra Enfureció Y totalmente No solo esto Porque hermanos Son serían Son tres Luego no solo esto Tobias El gusen Esto hermano Todavía Este hermano Dice la Biblia Haré Enemigos De enemigas Kateri Se levantó Otro enemigo Hermano Dice la Biblia Gusen El árabe Los árabes Hermanos Son fuertes Son estudiosos Tienen Hermano Bombas Atómicos Nada de que Tiene Machetes Espada No Gente Es preparado Han estudiado Hermano No es como Guatemala Hoy hermano Las escuelas Están pero Ya está Todos Abandonadas Pero fíjense Que hermano Los árabes Hermanos Saben Pelear Mire Renemigos Igual Los enemigos Hermano Número Uno Tratando De asesinar Anemias ¿Qué es Asesinar Hermanos Los árabes Los árabes Se van a acabar Un día Son judíos débiles No pueden No pueden A la que tremendo Hermano No pueden Escucha el otro El otro rey Dice el número Cuatro El tres Estaba junto a él Tobías Amonita El cual dijo Lo que ellos Edifican del muro De piedra Si hubiera Una zorra Lo derribará Hermanos Son tres Hombres Gobiernos También Hermano ¿Saben qué es Una zorra? El otro Un El otro El otro El otro Como que tremenda o tres fuertes fuertes hermanos que van a desear a la vida de este hombre dice hermano hermano si que van a desear a matar cuando no pudieron a matar hermanos también luego si que van a buscar trampas para caer en pecado que tremendo si que van a buscar trampas pero mejor que han llegado a trampas haré que caer para que que es la que no visión rumeta como come es el diablo hermano buscaron ocasiones traicionar a ese hombre a desanimarla a desanimarla le envidiaron le criticaron levantaron chismes negociaciones maquinaciones acusaciones prestigios humillaciones que tremendo mancha que tremendo que la me una con que pincha me hecho con negocio hay ministerio es COVID el modelo de nuestra vida es neemías queremos saber cual es su argumento porque ese hombre no se rajó porque ese hombre subiste para que mejor ya no voy a hacer esa obra nunca nunca hermanos dice que el desánimo se presenta a la mitad del camino el desánimo se presenta a la mitad del camino a la mitad del proyecto a la mitad de una meta una meta una propósito una el desánimo se presenta antes de una bendición mucha bendición un poco adelante miremos el versículo nueve pero si Dios con nosotros quien contra nosotros diga conmigo si Dios conmigo y quien contra nosotros los estudios saben conocen pero no lo que pasa si Dios con nosotros y quien contra nosotros si afuerte los aplausos si Dios con nosotros y quien contra nosotros el versículo nueve dice hermanos vamos a leer que dice que dice su biblia me fallo acá un si nemias cuatro nueve lealo cuatro nueve vaya muy bien entonces entonces oramos a nuestro Dios cuál es la clave no vamos a detener acá por 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 nemias me cantar dice que hermano muchas trampas chico chico un baile chico chico comida lo llamaron chico ven con nosotros allá con ese problema hermano y no es esto que cagaré copre nemias y que quica masaje pero como nemias tiene la presencia de Dios la clave para una vida para una vida exitoso es la oración cuál es la clave para una vida exitoso la oración cuánto saben orar hermano no todos sabemos orar hermano siervo pastor en que hecho no caja te quinto shock por acción señor dios mío ay dios dios mío dios mío dios mío cae con ti cae lo otra otra vez lo cierra los ojos dios mío después empieza maquillas dios mío otra orar dios mío hermano dios hermano es que la oración sirve la oración es una arma la oración es poderosamente quiebra montaña quiebra piedra mueve montaña pero hay que saber orar muchos no saben orar hermano que ya solo oración jaco que razón hermanos siervos amados no voy a predicar mucho tiempo el tiempo se nos ha ido pero lo que pasa estar una acá hermano rico la predica y tengo siete puntos pero no voy a terminar eso son conferencias hermano es lo que pasa tienen razón los discípulos enseñanos a orar enseñanos a orar porque no sabemos y dios los enseñó cuál es la oración enseñado por jesucristo padre nuestro que estás en los cielos santificado esa oración que es católica no no la palabra padre nuestro quiere decir tat tat o la fricaj es que mulo te cato che oración tat tat no chayana juli huem chere dios igual cuando vas a llegar con el pastor con un director cualquier no se puede hermano hágame favor no tienes que cómo estás hermano cómo va la vida no sé hermano licenciado por favor cómo está tu familia todo con atención dios grax choc chaper choc 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 me gusta cantar este canto cubir padre 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 choc 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 Juanemías Hermano Escucha Dios pero Mano a mano Y cara a cara Con Dios hermano Porque hay Oraciones No serán contestadas Porque no sabemos orar Coración que está Es que tiene que Platicar con el Tiene que hablar Con el hermano Con todo corazón Hoy hermano somos sacerdotes Antes Necesita un mediador Pero ahorita hermano Nuestro mediador Intercedor se llama Jesucristo Chilla con fuerte los aplausos Usted quiere hablar En español O querés hablar en dialecto Habla Pero hermano Hay que conectarse Con Dios No hombre Él es un Dios Sepiterno Que no se envejece Generación viene Y generación pasa Él va a seguir siendo Dios Por esa razón hermano Chutohuahuanehmias Guaricuatri Perdón Tres enemigos Fuertes No pudieron No pudieron No pudieron Pero la clave es porque Sabe orar Sabe comunicarse con su padre Chutohuahuanehmias 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 Quintajón pregunta ¿Le ihueta amna un número de teléfono? ¿Catá? Sin no hablar los músicos Ni la hermana solista ¿Ihueta am sur un número de teléfono? ¿Catá? ¿Es un número de teléfono? Calidad Jeremías 33 3 Unos ya no saben el número de teléfono Dios ¡Clama a mí! Y yo Dice Dios Yo te voy a responder Y te enseñaré Cosas Pequeñas Grandes Grandes Hermano No cosas Chiquitas Pequeñas Grandes ¿Sucedió? ¿Cumplió Dios con Neemías? ¿Cumplió Dios con Neemías? ¿O no cumplió? Cumplió ¿Pero cuál es la clave? ¡Ay, ay, ay! ¿Cuál es la clave? Oración Dice el hermano Y hoy está bien Hay un hermano Me siguió por dos años Va conmigo Y Tengo un hermano Pero ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es el ministerio? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es el ministerio? yo no sé dónde se vende ese no se vende lo que pasa el problema hoy en día hermano solo hermano ora por mí hermano ora por mí hermano ora por mí eso no vale el que vale hermano es que usted tiene que doblar sus rodillas delante de la presencia de mi padre celestial que hay arriba hermano esa es la clave y que tanto decir Dios y no solo esto hermano la oración hay que saber orar porque no pudieron no pudo satanás vencer a Jesús porque ayuno porque oro al señor la persona que ora al señor hermano va a resultar un gran hombre una gran mujer delante de la presencia del señor y no solo esto hay que saber también la palabra de Dios la palabra de Dios la palabra de Dios la palabra de Dios ¿qué tal hermano? Pedro se llama pero no el hermano Pedro hermano ¿cómo estás? tremendo pasa adelante siervo hace poco tiempo si hombre pero hasta ahorita bueno para usted si verdad tres colores está pero a tu tallo solamente se necesita Mateo 7-7 que chache solo la clave es Mateo 7-7 lléveselo siervo que chache pero el de un hermano pero el de un hermano chache pero el de un hermano chache tal vez te hagan que dice 7-7 me está reprendiendo el hermano chache tal vez no codiciar o como mejor si hermano disculpe mejor otra dicha se le hagan se le hagan chuchuja hermano que te hagan en aquel chichilar o biblia que dices que Mateo 7-7 que chache te va a cubir pedir y se os dará el hermano rincu rachu zipaju traje el siervo cubir chata hermano chata y que ya chave regalado que chache el siervo pero la clave es que Mateo 7-7 que chache cum cubir regalare retaam con siervo Mateo 7-7 chache y subam confundir hay en el también o puede ser no le guste este color pues bueno totalmente Shalom lo perdió esa bendición por no saber la palabra del Señor Dios hermano Él es un Dios de verdad solo hay que clamar a Él para que cuban perseverar hermano Miguel hay que seguir orar hermano hay que seguir reayunar hay que seguir hermano vigilar arreo a la clave no ese hombre no fue destruido arre precisamente la oración queremos saber solo dos espacios y la número dos hermanos dice y hay que tener ánimo la oración y ánimo la palabra ánimo es valiente son gigantes persona pero tiene sus arte tiene su profesión pero que veja ese no me animo hermano a la que saber que me dice la gente y totalmente pierda esa visión hay que tener ánimo sean valiente la Biblia dice hermano su paralelo se encuentra en el libro hermano de Josué capítulo 1 7 chivilano ya voy terminando casi no voy a terminar los 7 puntos porque hermano para hablar esto calidad hermano solamente esfuérzate y sé muy valiente hermano hay que ser valiente los cobardes no van a llegar al cielo aunque es débil pero no es débil es valiente y la valentía hermano hermano cuando hay valiente hermano se logra una cosa solo hay que orar y el segundo paso hay que tener ánimo la palabra ánimo energía valor ganas ahora arregl no 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 hacer nada no voy a molestar ya he cubierto como en su chico para recucho coche cuta oración o slade oración también que tal a como en regadilla de terreno ya pero antes voy a comprar voy a llamar un hermano si vas a comprar ese terreno o se levanta tus enemigos y algo vas a pasar chale de plano dios mostró porque también todos tenemos enemigos más todos tenemos enemigos el diablo es enemigo nuestro el diablo hermano no tuvo oportunidad hermano ya no tuvo solución para él y la verdad hermanos que es lo que tenemos que verlos para ellos es que el diablo es que este no su tachio rasio mar si no sir eso que es su actuar banal con topo de dios king amigo no leo re king hachpa abla pero rukin toco y oye enemigo jean panterna wat a su kamkale hongu yup chan katerin a chi pedic shakam le hongu yu shinkama ah kakam y confía en Dios no logró es así el hermano Miguel no les voy a molestar vamos a orar por la vida de nuestro hermano Miguel lo que pasa el tema es que él es un maestro de obras por eso hablé de obras entonces hay mucho que hablar en esto yo me he leo que yo me he leo El hombre me llama, porque es valiente ven hermano Miguel hermanos siervos he cantado con ustedes el agua cristalina solo con esto nos vamos hermano en otra 3 vaya vamos a cantar siervo del señor ore y puedes cuando viajo en Guatemala solo predico y me vengo porque si hermano gracias amado Jesús no esSwood sino ahora es ¿Qué agua para helar no puede producir? Y desde el gran desierto mi alma transitaba muriéndose de sed Prepara su voz conmigo El agua cristalina, el agua que me diste, se sucio la tomé Y desde ese momento ha transformado mi alma Ahora soy feliz ¡Otra vez! El agua cristalina, el agua que me diste, se sucio la tomé Y desde ese momento ha transformado mi alma Ahora soy feliz Queremos escuchar solo en la iglesia El agua cristalina, está bueno El agua cristalina, el agua es el Espíritu Santo El agua es el poder de Dios Y desde ese momento ha transformado mi alma Ahora soy feliz Adelante Pastor Adelante Judiel Pedro Canin El bendecido grupo Unción en la Alabanza Sierva de Dios Sierva de Dios Estela Vicente La familia Los que nos van a ver a través de este canal Están muchas gracias Padre 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 Dile la última vez, te amo Te amo Te amo Te amo Te amo